El ministro Gabriel Yedrin confirmó que siguen trabajando en la búsqueda de un pan social que alcanza a todos los tucumanos. Trabajando con el centro de panadero de Tucumán, la semana pasada nos habíamos reunido ya con ellos por la inquietud cuando nos enteramos del aumento del precio de los panes para poder ver qué posibilidad hay de trabajar de manera conjunta para que los tucumanos puedan acceder, sobre todo los grupos más vulnerables, a algún pan con alguna posibilidad social más clara. Estamos muy preocupados, el aumento de la inflación el año pasado ha sido tremendamente importante, ha subido cerca del 40%, todos saben el precio en general de las cosas, pero los alimentos han subido cerca del 46% y nos juntamos para interiorizarnos de cuál era la situación del punto de vista económico, financiero y ver en qué podíamos articular, colaborar para tener algún marco más lógico de aumento de precios. Llaman a tener tiempo de charlar con los panaderos, ellos nos contaron una serie de situaciones vinculadas a la necesidad de trabajar con controles, con bromatología, con comercio, hoy estamos con compañeros tanto de bromatología como de la Secretaría de Comercio y nos contaban de que el año pasado ellos no aumentaron los precios de los panes, algún compromiso que están asumiendo en hora en esta mesa, de que hay una problemática a nivel regional y a nivel nacional respecto al pan, que se está por conformar una mesa nacional del pan. Es un tema que nos tiene muy inquietos, muy activos a todos y estamos viendo cómo articulamos para que la gente pueda, por un lado, tener acceso a alimentos a precios que los puedan pagar, pero también poder defender las fuentes de trabajo, poder defender el trabajo en blanco, registrado, poder defender que el pan que coman sea un pan sano, un pan seguro, en lo que nosotros hacemos que es cuidar a la gente.